Buenos días hermanos, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted escuche este vídeo y espero que se encuentre bien por la gracia de dios gracias a los hermanos de hop chapel presbiteria por apoyarnos en este ministerio gracias a jotan pirela por servirnos de técnico audiovisual y gracias a todos los hermanos que de vez en cuando ponen un like o me gusta o algún comentario en la página de la iglesia eso nos ayuda a seguir promocionando y espero que puedan compartir este vídeo siempre digo son vídeos que ustedes pueden usar lo que les guste lo que no les guste ya ha dicho muchas veces pueden votarlo nos sirve denle gracias a dios por lo que hay y échenme la culpa a mí por lo que no podemos salir otra vez este domingo para compartir con ustedes estas verdades de la palabra hoy nos toca caminar sobre el capítulo 12 del libro de los hechos los primeros 24 versículos hechos 12 1 al 24 una un pasaje por cierto lleno de cosas interesantes que vamos a tratar de ver en este rato siempre ustedes tratan de leer y buscar más sobre el tema por supuesto que trae mucha más información la palabra no aquí hacemos un bosquejo algo que nos puede ayudar a todos pero cada uno debe ser responsable su propio crecimiento gracias a los hermanos que comentan que dicen que mandan un mensaje siempre les he dicho tiene alguna pregunta háganla sin ningún inconveniente y trataremos de responderla a la medida de nuestras capacidades vamos a orar a pedirle al señor que él esté con nosotros en este rato que prepare mis pensamientos mi corazón para hablar y que prepara el pensamiento suyo y corazón suyo para escuchar y que a los dos el espíritu santo nos enseñe nos edifique nos forme que al fin y al cabo ese es el deseo y el propósito del espíritu santo vamos a orar y pedirle a dios por esto padre gracias por la bendición de estar juntos una vez más a través de este medio gracias por poder compartir con mis hermanos tanto aquí en miami como en otras partes de los estados unidos y en el mundo gracias por la forma en que tú estás usando con humildad este este medio para llegar a tantas personas te pido que lo sigas usando señor que sigas creciendo y desarrollando en la medida de tus posibilidades gracias por cada hermano y cada experiencia cristiana que están teniendo y te pido que tú les edifique señor a través de este medio y todos los medios que tú tienes de gracia y de bendición para nosotros gracias por la iglesia hall chapel presbiteria que nos apoya en este ministerio gracias porque no somos parte del señor de una sola iglesia tanto aquí en los eeuu como alrededor del mundo bendice este rato guíanos a tu verdad usa mis pensamientos y mis palabras para hablar a mis hermanos y también prepara los corazones de cada hermano para escuchar tu palabra en cristo jesús lo pedimos conscientes de tu voluntad de tu deseo en cristo jesús señor amén y amén bien voy a leer para ustedes entonces el pasaje de hechos capítulo 12 versos 1 al 24 y así comenzamos este estudio para nosotros hoy dice la palabra de dios capítulo 12 de hechos en este tiempo el rey herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos a jacobo hermano de juan lo mandó a matar a espada al ver que esto agradaba a los judíos procedió a aprender también a pedro esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura después de la de arrestarlo lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de de cuatro grupos de soldados de cuatro soldados cada uno tenían la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la pascua pero mientras mantenían a pedro en la cárcel la iglesia oraba constante y fervientemente a dios por él la misma noche en que herodes estaba a punto de sacar a pedro para someterlo a juicio este dormía entre dos soldados sujeto con las con dos cadenas los guardias vigilaban la entrada de la cárcel de repente apareció un ángel del señor y una rusa esplandeció en la celda despertó a pedro con unas palmadas en el costado y le dijo date prisa levántate las cadenas cayeron de las manos de pedro le dijo además el ángel vístete y cálzate las sandalias así lo hizo y el ángel añadió échate la capa encima y sígueme pedro salió tras él pero no sabía realmente si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía le parecía que se trataba de una visión pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro quedaba la ciudad el portón se les abrió por sí solo y salieron caminar a unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo entonces pedro volvió en sí y dijo ahora estoy completamente seguro de que el señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba cuando cayó en cuenta de esto se fue a casa de maría la madre de juan y apodado marcos donde muchas personas estaban reunidas orando llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada rode a reconocer la voz de pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir pedro está la puerta exclamó estás loca le dijeron ella insistía en que así era pero los otros decían debe ser su ángel entre tanto pedro seguía llamando cuando abrieron la puerta y lo vieron quedaron pasmados con la misma con la mano pedro le dijo le hizo señales para que se callaran y les contó como el señor lo había sacado de la cárcel cuéntenle esto jacobo y a los hermanos les dijo luego salió y se fue a otro lugar al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de pedro herodes hizo averiguaciones pero al no encontrarlo les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos después viajó de judea a cesárea y se quedó allí herodes estaba furioso con los de tiro y sidón pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él habiéndose ganado el favor de blasto camarero del rey pidiendo paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus alimentos el día señalado herodes ataviado con su ropaje real y sentado en su trono se dirigió un discurso al pueblo la gente gritaba voz de dios no de hombre al instante un ángel del señor lo hirió porque no le había dado la gloria a dios y herodes murió comido de gusano pero la palabra de dios seguía extendiéndose y difundiéndose capítulo 1 perdón capítulo 12 versos 1 al 24 aquí tenemos esto la historia hermanos y como lo dije hace un momento es por demás interesante porque está lleno de detalles tan 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 interesantes que podemos estudiar hoy primero dios salva pedro de esa manera maravillosa como lo hemos leído en este pasaje pero a la vez al principio del pasaje también jacobo es apresado y no es salvado por dios salva pedro no jacobo hay una parte interesante de un ángel actuando por cierto se repite mucho en el libro de los hechos la actuación de los ángeles vamos a hablar un poco sobre eso pero también nos dice cómo actúan las autoridades las autoridades públicas los políticos cómo actúan y de qué manera ellos mueven se mueven en el poder o se esconden en el poder para moverse también nos habla un poco de cómo actúan los súbditos o el pueblo o los ciudadanos de cómo saben ellos también alar sus cuerdas para manejar a ese político a esa autoridad que está ahí enfrente pero sobre todo nos dice claramente cómo dios puede obrar en situaciones tan difíciles o a veces como dios no puede obrar aunque sabemos que dios siempre ahora en esta sección aquí de hechos lucas nos sigue revelando ese drama de este libro tan interesante que hemos estado estudiando los cristianos gentiles especialmente toman un papel más preponderante o más importante en todo el resto de la historia aunque aquí estamos estudiando una parte básicamente de la iglesia específicamente dentro del pueblo judío y nos deja ver claramente pedro cómo dios está actuando y se está moviendo en estos dos grupos tanto el judío como el gentil y ya hemos visto varios varios de ellos pero nos presenta un cuadro muy real de tragedia y de triunfo de la iglesia primero vemos esta situación entre los versos 1 al 19 esta situación con Herodes que también se le conoce como Agripa primero quien convierte a Jacobo en ese primer discípulo de Jesús que anduvo con Jesús reconocido como apóstol en morir como mártir de esta causa que están defendiendo Herodes era una persona popular como mandatado recuerda que los romanos tenían formas de conquistar pero a la vez de dejar ciertos movimientos autónomos del grupo que se había conquistado y uno de ellos era poner gente que aunque era a favor de ellos también era reconocido por los judíos y Herodes uno de ellos aparentemente en su familia había historia de gente que se había revelado contra el imperio así que era muy apreciado también por los judíos en ese tiempo pero quería mantener esa buena relación apresó a Jacobo y lo mandó a matar lo cual le dio puntos positivos por decir así en esa amistad con los judíos y los judíos se agradaron de esa acción de Herodes parece ser que el asunto había cambiado recuerden ustedes que allá en el capítulo 2 verso 47 del mismo libro de los hechos, hechos 2 47 repito había como una complacencia entre el pueblo con los cristianos que estaban viviendo pero aparentemente había llegado ya a este punto del capítulo 12 donde ya eso se había roto pero la ironía de este, que tiene varias por cierto de este capítulo 12 donde Jacobo muere pero Pedro es liberado es que vemos a Pedro encarcelado durante el tiempo de esta fiesta que se reconoce como los panes sin levaduras que era una fiesta que celebraba una liberación nacional por parte de Dios de una intervención divina sin embargo uno de esos mensajeros de Dios está siendo encarcelado uno había sido recientemente asesinado y sin embargo el pueblo prácticamente se estaba alegrando de ellos solo para agradar a los judíos como claramente lo leímos en el verso 12 de este capítulo Pedro en la cárcel y era un panorama realmente muy sombría Jacobo había recién sido asesinado y este es el cuadro que estamos viendo Pedro en la cárcel Jacobo recientemente asesinado la situación muy tensa pero la iglesia dice claramente que se mantenía orando y hace fervientemente ese énfasis o de manera continua y de una manera permanente o constante en todo esto hay una palabra por cierto parecida esa palabra fervientemente o continua a esa palabra que se usó cuando Jesús oraba en el Getsemaní y me refiero a Lucas 22 44 cuando Jesús también oró fervientemente si ustedes me ayudan a mí a buscarlo ahí en sus Biblias lo podemos leer Lucas 22 44 acabo de decir ya estamos llegando a ese a ese pasaje solamente para recordarle esa palabra que también se usó en la Biblia cuando hablaba de Jesús dice dice claramente la palabra del Señor verso 44 pero cuando estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra esa es la misma palabra que este era el mismo fervor por decir así que usaba la iglesia para orar en ese tiempo y da la idea de que es un ruego apasionado ferviente urgente porque el cuadro que estamos viendo era un cuadro difícil de aceptar o de sobreponerse a ello Pedro mientras tanto está en la cárcel dice claramente que durmiendo ya leímos todas las medidas de seguridad que se habían tomado el cuarto grupo de cuatro soldados estaba durmiendo prácticamente atado con cadenas a dos guardias la iglesia está orando recuerden pero Dios estaba actuando Dios no se había dormido lo vamos a estudiar dentro de poco pero por qué no pasó igual con Jacobo Jacobo fue muerto a manos de Herodes pero cuando Dios actúa ni siquiera Pedro mismo estaba consciente de lo que estaba pasando ni siquiera creía lo que vivía se dio cuenta después que ya estaba fuera de la cárcel ni la iglesia podía creerlo cuando Roda la muchacha esta que escuchó en la puerta la voz de Pedro dice que ni siquiera abrió la puerta sino que salió corriendo y le dijeron Roda tú estás loca se pusieron a discutir entre ellos decían este es el ángel de Pedro era una creencia por cierto que los judíos tenían en aquella época de los famosos ángeles protectores y había un debate más bien entre ellos no abrían la puerta en vez de abrir la puerta estaban discutiendo yo diría que le fue más fácil a Dios abrir la puerta de la cárcel que la puerta de estos hermanos que estaban orando allá ¿verdad? así que por fin pasó esto la puerta de la cárcel se había abierto pero la casa de estos hermanos la casa de estos hermanos mantenía cerrada la puerta pero hay una ironía entre todos los que estamos hablando otra ironía más que fue la respuesta de Herodes a la huida de Pedro por supuesto Herodes se sintió humillado y dice que manda a matar a los guardias sencillamente para guardar un poco la imagen que estaba dando de fracaso ¿verdad? parece que salió de ahí de Jerusalén frustrado y luego los versículos en adelante 20 al 24 nos narran otro hecho importante que es la muerte tan tan fuerte de este mandatario Herodes con su ego maltratado se fue más bien a refugiar allá a un discurso frente a dos pueblos Tiro y Sidón que también estaban con tensiones aunque ese pueblo estaba tratando de ganarse otra vez con adulaciones a este a este mandatario porque su alimentación dependía mucho de lo que ellos podían proveer así que tenían que mantener esa relación buena con ese Herodes aunque no le caía muy bien el hombre tampoco y aquí donde nosotros encontramos quizás con una historia paralela recuerden estamos leyendo la historia de Lucas pero hay otros historiadores judíos como el famoso Josefo que narra la misma historia de lo que está pasando aunque lo narra por supuesto con otras palabras y un poco distinto de lo que Lucas está diciendo Lucas por ejemplo dice que sencillamente Herodes vestía de ropas reales Josefo en su historia dice claramente que usaba un traje hecho con plata el cual resplandecía cuando salía el sol prácticamente se veía fosforescente o resplandeciente Herodes con este traje de plata imagínense reflejado con la luz del sol Lucas dice claramente que que vino y se y se presentó al pueblo y en sus palabras no alabó a Dios sino que el pueblo le gritaba adorando y no reconocía a Dios como el hecho el dador sino que la gente decía no escuchamos a un hombre escuchamos a Dios Josefo dice que el rey no repudió ni rechazó los halagos como divino que el pueblo estaba dándole claramente dice Josefo en su historia que lo atacaron violentos dolores y prácticamente murió de cinco días Lucas informa que el ángel del señor lo tocó y fue comido por gusanos no se sabe si al instante o a los cinco días como dice Josefo Josefo quizás Lucas se refiere a que la enfermedad lo atacó en ese momento y por supuesto no la muerte sino que murió después el caso no está claro el punto es que Dios toca a este hombre de una manera tan grave que muere como dice la Biblia comido de gusanos y prácticamente parecía como una infección de parásitos intestinales que se explotaron y murió de esa manera lo importante que aquí Lucas nos sigue diciendo que la iglesia sigue creciendo a pesar de la persecución y termina este pasaje del capítulo 12 con esa nota positiva la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose el verso 24 que leímos no termina con una parte de frustración prácticamente de lo que estaba pasando sino termina con esa nota positiva la palabra de Dios seguía creciéndole esa hostilidad que se estaba refiriendo o definiendo a la iglesia o estaba atacando la iglesia no define su trabajo no detiene el evangelismo no detiene su labor siguen compartiendo y siguen hablando de Cristo y la palabra sigue expandiendo así que vemos este cuadro tan interesante donde pasan tantas cosas en un poco tiempo pero sobre todo Dios deja esa palabra positiva al final sigue creciendo lo que el reino de Dios le interesa y aquí vemos un caso donde podemos meditarlo profundamente donde Dios obra donde rescata a uno y no rescata al otro Dios actúa de esa manera muchas veces nos gusta cuando leemos este pasaje enfatizar la liberación milagrosa de Pedro a través de la oración ferviente fervorosa de la iglesia pero no hacemos mucho énfasis en ese verso 2 a Jacobo hermano de Juan lo mandó a matar a espada un versículo corto con pocas palabras pero que se refiere a un hombre discípulo como ya dije de Cristo mismo que no es liberado por Dios sino que es muerto bajo la espada Herodes donde Jacobo prácticamente no fue liberado sino que fue asesinado y uno podía preguntarse qué pasó con Dios aquí ¿verdad? ¿por qué Dios actuó sobre uno y no actuó sobre otro? ¿qué pasó? se durmió yo con Jacobo y se despertó con Pedro pero Lucas les coloca estas dos versiones juntos estos dos hechos juntos sugiriendo que a pesar de ser dos formas representa la misma expresión de Dios a su soberanía en ambas tanto cuando rescató cuando Dios no rescató debemos considerar como respuesta de Dios en tiempos difíciles para la iglesia Dios obra por su soberanía no por nuestro deseo y esto es clave para entender muchas de las cosas que pasan en el libro de los hechos repito Dios obra de acuerdo a su decisión a su voluntad no de acuerdo a mis deseos él puede pedir que le expresemos los deseos y vamos a ver un poquito más adelante sobre ese tema pero el denominador común entre Pedro y Jacobo fue que permanecieron fieles a Cristo fieles a su compromiso con Cristo con el reino de Dios fieles a pesar de la situación difícil que estaban pasando Jacobo no claudicó antes de su muerte y Pedro sabiendo lo que le esperaba se mantenía confiado a un punto que estaba durmiendo cuando el ángel tuvo que despertarlo con golpes incustados si la iglesia estaba orando por la liberación de Pedro y estoy seguro que también oró por la liberación de Jacobo porque al fin y al cabo tenemos la libertad nosotros de orar fervientemente de una manera cuando queremos algo de parte de Dios sin embargo además de orar fervientemente debemos saber que es Dios quien va a expresar su soberana voluntad en cada situación de una manera que él considere apropiada para su reino y para nosotros Dios no está obligado a hacerle caso a mi petición puedo presentarse y me pide que se la presente y en algunos momentos puede parecer que Dios cambió su voluntad por la petición que le hemos hecho pero no sucede así es su voluntad su soberanía la manera que él considere apropiada nuestro papel así como Jacobo y Pedro es permanecer fieles y obedientes a Dios en cualquier circunstancia que esté pasando independientemente independientemente del resultado final de la situación que estamos viviendo sabemos que Dios se apoya en su voluntad Dios es Dios es el juez y tarde o temprano aquellos que desafían la voluntad de Dios serán juzgados como el caso de Herodes le pasó en el verso 23 por oponerse a Dios Dios le mandó ese castigo por poderoso que sea ya aún la misma María madre de Jesús allá en el capítulo 1 de Lucas les animo a buscarlo conmigo para que vean su expresión en lo que se conoce como el magnificar de María estoy hablando de Lucas capítulo 1 versos 52 y 53 mire lo que dice de sus tronos derrotó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías ahí mismo en el magnificar de María está expresada ese sentimiento Dios obra y obra justamente aún los poderosos tienen su día de juicio cuando cuando es el día no lo sabemos está en las manos de Dios está en la voluntad de Dios Él lo sabe Dios siempre tiene la última palabra no sabemos cuándo es la última palabra pero Dios siempre la tiene y ahí María perdón en sus escritos en su expresión también lo hace Jacobo fue ejecutado en un día Pedro fue ejecutado prácticamente 20 años después por la misma causa porque Dios le dio 20 años a Pedro y no a Jacobo no lo sabemos lo que sí sabemos es que Dios es justo Dios es bueno Dios es premiador Dios es castigador también esas son las cosas mi fidelidad mi obediencia es lo que Dios va a estar viendo por muy poderoso que sean Dios va a hablar y Dios tiene la última palabra que es lo que Dios quiere lo que Dios quiere es lo que lo que va a ser para Pedro de parte de Dios fueron 20 años para Jacobo fue ese momento pero lo importante que dice este pasaje que acabamos de leer en el verso 24 es que lo que sí quería Dios es que continuara el ministerio dice pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose y es realmente lo que le interesaba a Dios aunque hay esta oración ferviente que estuvimos viendo hace un momento en esos versículos 5 o 6 se repite varias veces esa historia de la iglesia y lo vemos esa historia repetida muchas veces aunque estamos leyendo la NIV la nueva versión internacional a veces en la versión antigua de la Reina Valera del año 60 se lee un poquito mejor porque pasa mucho esta cosa miren ustedes los versículos 5, 6 y 7 los leo para ustedes pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel la iglesia oraba constantemente y fervientemente la misma noche en que Dios estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio este domí entre dos soldados sujetos a dos cadenas unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel de repente apareció el ángel del señor y una luz resplandeció en la celda y despertó a Pedro con las palmadas en un costado date prisa las cadenas cayeron y vemos el resto de la historia es como si diciéramos así que y había esa noticia negativa la tensión estaba pero luego la oración ferviente de los hermanos traen una intervención de Dios una intervención de Dios ahora y aquí constantemente sin cesar oraban la oración es poderosa se habían mantenido de esa forma cálida de alta calidad su oración pero ya lo dije no siempre recibimos lo que pedimos pero la Biblia nos anima a hacerlo Santiago 516 pueden leerlo ustedes con calma yo se los puedo leer aquí también Santiago 516 dice de la siguiente manera lo leo para ustedes 516 de Santiago por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz Dios nos manda a orar nos pide que oremos aunque él tiene sus planes para hacer las cosas en esta oración que nosotros hagamos fervientemente sobre un caso difícil que estamos viviendo siempre debemos tener la actitud que tuvo Cristo con respecto a también a su oración si ustedes buscan conmigo en el capítulo 22 de Lucas en el capítulo 22 de Lucas vemos a Cristo ya al final de su ministerio orando un poco antes de su arresto maltrato y crucifixión y muerte por supuesto Lucas 22 44 42 primero por favor Lucas 22 42 mire lo que dice padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya Cristo estaba orando por la situación sabía que una situación difícil y angustiosa le dice padre si quieres pásalo de mí pero que no se haga mi voluntad sino la tuya pero inmediatamente en el verso 44 él dice pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su dor era como gotas de sangre que caían a tierra Cristo estaba orando fervorosamente pero sabía y reconocía que no era su voluntad sino la voluntad de Dios que tenía que cumplirse debemos llevar toda petición a Dios en oración ferviente pero siempre aceptar su voluntad y esto es clave para entender estas cosas es la voluntad de Dios la que se va a definir o va a definir su respuesta no nuestra petición por urgente que sea hay otra cosa interesante en el pasaje que es el actuar de los ángeles y es un poquito amplio porque sucede en muchas partes de hechos los ángeles son estos personajes que significa mensajeros su misma palabra y se encuentra en muchos casos en el libro de los hechos a veces guiando personas a veces ayudando a personas a veces como agente de juicio mientras oraban se apareció su ángel en el versículo 15 lo dice los judíos creían que eran ángeles que tenían cada persona y aún en el libro Apocalipsis los primeros tres capítulos habla sobre ángeles que representan a la iglesia en aquel tiempo aún en el versículo 10 del capítulo 18 de Mateo Mateo 18 dice que los ángeles los niños miran el rostro de Dios quizás no hay suficiente información para sacar una doctrina sólida sobre el trabajo de los ángeles pero sin duda que uno de los papeles que se conoce en el libro de los hechos y muchos otros pasajes son puestos por Dios para ayudar a los creyentes y lo dice de diferentes maneras pero lo interesante Dios está ahí poniéndolo yo quiero que busquen en Hebreos 1.14 para que vean un pasaje interesante sobre el tema de los ángeles también Hebreos 1.14 lo leo para ustedes y búsquenlo conmigo también 1.14 ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ahí tienen también para nosotros ¿verdad? interesante palabra de Dios Dios responde a través de un ángel en este caso a través de cualquier manera a veces Dios usa otras situaciones porque Dios es soberano y puede responder a mi oración si no o espérate a Pablo le decía bástate mi gracias cuando Pablo le pedía sobre ese aguijón que tenía en la carne hay historias cientos de historias en la historia misionera donde muchos cristianos son liberados así como fue liberado Pedro otros no lo fueron allá desde el circo romano y los cristianos que eran echados aún con niños Dios puede salvar claro que puede hacerlo salvar Dios siempre lo hace no siempre lo hace es su voluntad en cualquier crisis cualquier pérdida muchos pueden manifestar ese amor de Cristo que los conforta y dar testimonio de ello otros sencillamente su fe se quiebra se quejan con Dios y pueden recuperarse pidiendo perdón por supuesto pero pasa de muchas maneras otros inclusive huyen de la situación para que no sea tan difícil huyen y se esconden verdad pero recuerden nuestro papel principal es obedecer a Dios las amenazas de las autoridades las amenazas de los enemigos no pueden detener el trabajo de la iglesia así como lo hicieron el trabajo de la primera iglesia allá en el libro de los hechos tenían un compromiso de extender el evangelio tenían un compromiso de vivir o morir como en el caso de Jacobo Esteban y otros que ya conocemos en la historia hay historias más recientes allá en el 1956 un grupo de misioneros norteamericanos viajaron hasta el Ecuador para alcanzar a una tribu los Aucas dice la historia de ellos que fueron muertos todo ese grupo prácticamente creo que entiendo que eran cuatro misioneros que estaban entre los Aucas tratando de alcanzarlos para Cristo mucho tiempo después el hijo de uno de ellos llegó otra vez a la tribu y empezó también a ganarlos para Cristo conoció detalles supo que su padre que su padre y el resto de su equipo del equipo misionero tenían armas de fuego para defenderse pero ellos habían decidido no hacerlo no herir a ningún indio no herir a ningún aborigen de ese momento para defenderse y eso les costó la vida fueron fieles a su compromiso y eso ayudó a convertir a muchos Aucas que después llegaron a tener una iglesia fuerte y vigorosa hay victorias si hay derrotas si porque Dios lo decide no tiene por qué hacer inmediatamente Dios siempre lleva la victoria aunque no nos arrebele inmediatamente después de la muerte de Esteban escuchamos y leímos el evangelio creció y eso es al fin y al cabo lo que el señor quiere hay una historia que hemos compartido antes en el libro de Daniel capítulo 3 ojalá lo pueden cortar rápido para poder compartirlo con ustedes Daniel capítulo 3 siempre se me pide Daniel en la Biblia así que no se preocupen por eso algún día lo encuentro ya llegué Daniel capítulo 3 los versos 16 17 y 18 ustedes conocen la historia por cierto es la historia donde los tres amigos de Daniel Sadrach Mesach y Advenego son confrontados ante Nabucodonosor donde él les había exigido adorar a una estatua y estos tres hombres bajo amenaza de o adoran o son echados al horno de fuego le dan esta respuesta a Nabucodonosor Daniel capítulo 3 versos 16 17 y 18 Sadrach Mesach y Advenego le respondieron a Nabucodonosor no hace falta que los defendamos ante su majestad si se nos arroja al horno de llamas el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad pero aún si nuestro Dios no lo hace así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua claro estos tres muchachos ¿verdad? tres jóvenes Sadrach Mesach y el bendigo sabían que Dios podía liberarlos de esa situación pero dice y si no me liberan mi compromiso sigue siendo de obediencia y fidelidad a Dios yo creo que es un gran ejemplo para todos nosotros hermanos saber que Dios está en control de las cosas aún de lo que me parece muy bueno librarme del horno librar a Pedro de la cárcel pero aún de lo que parece es muy malo no librar a Jacob no librar a Esteban no librar a los mártires de Hebreos 11 Dios está en control Dios tiene un plan mi papel es ser fiel a lo que dice Dios permanecer obediente a lo que Dios dice y Dios va a hacer la obra no siempre lucirá la obra como yo quería que saliera Cristo lo dijo si es posible pasame la copa pero no que sea mi voluntad sino la tuya hermanos queridos vivimos en tiempos quizás difíciles pero recordemos en Mateo 24 16 claramente nos enseña que este evangelio llegará hasta lo último en la tierra la batalla de Dios no la va a perder ya la ganó que estamos en un proceso si es cierto que en ese proceso habrá caído los habrá pero la batalla de Dios no se va a perder este evangelio llegará a todas las naciones llegará hasta lo último mi papel es permanecer fiel obediente ante lo que Dios hace que vienen tiempos difíciles y que vendrán situaciones difíciles vendrán pero mantengamos agarrados a la fidelidad de Dios y Él hará la obra que Dios castigará a los injustos los va a castigar que yo no lo vea cuando lo hace no es necesario que yo lo vea pero que Dios lo va a hacer Él lo ha prometido y si a Tabucodonosor lo hizo en poco tiempo también y a Herodes también lo hizo y lo ha hecho con muchos otros en otros quizás no sabemos cuándo lo va a hacer pero Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y sepamos que ante cualquier situación que estemos enfrentando Dios va a hacer la obra y la va a hacer ricamente la va a hacer a favor de nosotros la va a hacer a favor de sus reinos porque su voluntad nunca puede ser cambiada que bueno hermanos que estos pasajes nos estimulan a obedecer a ser fieles y a seguir estando seguros de que la obra es de Dios y no es nuestra permanezcamos fieles permanezcamos fieles permanezcamos seguros ante esa palabra de Dios que Él va a obrar en nosotros Dios le bendiga ricamente gracias por este tiempo permítanme orar para terminar y así poder cada quien hacer su trabajo y ustedes pueden ver este video en cuanto usted lo necesite oremos Padre gracias Jesús por este tiempo de enseñanza en tu palabra gracias por estos hombres y mujeres en la época inicial de la iglesia que permanecieron fieles a pesar de la tremenda persecución gracias por hombres y mujeres como estos misioneros Señor allá en los Aucas que permanecieron fieles aún ante la propia muerte Señor enséñanos a ser fieles obedientes a tu palabra Señor que aún lo difícil de la situación no impida que podamos seguir permanezcamos fieles y cuando somos infieles perdónanos Señor por hacerlo que siempre fallamos danos la gracia de ver tu gloria en nuestra vida y reconocer que la obra es tuya y no nuestra y que ya tu obra triunfó porque has prometido llegar con el Evangelio hasta los últimos en la tierra Padre bendice a cada hermano que está oyendo este video guárdale y dale la fortaleza para enfrentar la vida en cada situación gracias Padre por este tiempo en Cristo Jesús lo pedimos amén y amén Dios los bendiga hermanos muchas gracias por su tiempo y sigamos fieles al Señor amén amén y amén a la persona Dios sin amén